Música Hola, soy Wilton Vargas y conmigo Andrés O'Neill, que es la persona que ustedes todos conocen como uno de los expertos que por años ha estado cubriendo el mercado automotriz y estamos aquí en Audi de San Juan para conocer pues cómo funciona, cómo maneja y la tecnología dentro de uno de sus vehículos que es el Q5, ¿verdad? El Q5, sí, y aquí pues tenemos una buena combinación yo con auto, Wilton con tecnología y vamos a estar probando ese modelo, el Q5 Música ¿Qué tú nos puedes adelantar sobre las características del Q5? Pues el Q5 es una SUV mediana y ahí pues nuevamente Audi se destaca con su legado deportivo porque por lo regular la gente pues piensa que una SUV pues por ser un vehículo familiar no tiene el dinamismo que tiene un sedán, que tiene un coupé y Audi pues sí, se lo transmite, le transmite todo ese dinamismo y diversión de manejar que tienen sus coupés, que tienen sus sedanes y se lo transmite a la Q5 y a todas sus SUVs Entonces he sabido y ya me han adelantado de ciertas características como por ejemplo lo que se llama el Virtual Cockpit, donde en vez de los relojes y que si cuánto me queda de gasolina etcétera, tú tienes ahí una pantalla multimedia que le han integrado algo se conoce como un circuito específico para generar gráficas de la compañía NVIDIA que es algo que tú consigues en computadoras y en celulares pues se lo han integrado al carro en un auto para poder visualizar ahí más allá de simplemente relojes bonitos, sino que inclusive ellos han integrado Google Maps han integrado las características de visualización que hacen y entiendo yo, y eso lo vamos a ver ahora, de que realmente el conductor se concentre en la carretera pero aparte de eso, y hablando de la carretera, otra de las características de tecnología de este carro que me llama mucho la atención es el hecho de que hay opción para que este tenga lo que es el que el auto se mantenga en tu carril, sin que te tengas que preocupar por el hecho de que se te salga del carril y una cosa que me llama, dos cosas que me llaman mucho la atención tecnológicamente hablando del Q5 es el sistema que te dice si hay un automóvil en el punto ciego pero Audi lo hizo mejor, porque no solamente te dice si hay algo en el punto ciego o no sino que te avisa si el carro que viene, qué sé yo, a 50 pies en el otro carril o algo así si se convierte en un obstáculo para que tú te puedas cambiar el carril antes de que llegue al punto ciego wow, tremendo eso es parte de lo tecnológico que tiene Audi pero yo podría continuar hablando contigo de lo más chévere aquí en el showroom de Audi San Juan pero queremos probarlo así que vamos a un test drive, porque ahí probando es que se sabe seguro, y con todo Audi, todo test drive, toda prueba de manejo siempre es divertida así pues, vámonos la belleza de Audi es el gran legado deportivo que tiene o sea, es una marca que ya tiene 108 años de historia, o sea, Audi data de 1910 wow y durante toda esa historia, pues siempre Audi le ha dado mucha énfasis a lo que es un manejo deportivo una personalidad bien deportiva, bien dirigida hacia el performance la parte tecnológica de este vehículo, viéndolo en práctica, viéndolo como funciona el hecho de que integraron un procesador Nvidia, que eso es lo que tú ves en las computadoras y en los dispositivos más avanzados desde el punto de vista de lo que son las gráficas pues verlo en práctica y como yo puedo ver aquí en el virtual cockpit el mapa moviéndose por donde estamos pasando y es Google Maps, o sea, es Google Earth que ellos, o sea, no se conformaron con un mapa marca Acme o sea, lo que tú usas en tu celular, lo que tú usas en tu computadora pues lo han implementado para que lo tengas disponible en tu auto que eso creo que la ventaja es que te ayuda a familiarizarte más rápido con las características del vehículo una de las cosas que me fijé es el hecho de que esto tiene unos paddles ahora, ajá, ok, aquí viene y entonces ahora viene una curva interesante aquí es que está la diferencia si esto llega a ser una SUV común tú hubieses tenido que reducir la velocidad considerablemente o pasar un buen susto una de las dos y una de las cosas que también me di cuenta es que la suspensión de este vehículo es algo que para como son las cosas aquí en Puerto Rico me parece que lo maneja muy bien y entonces me habías mencionado de que en el caso de un vehículo que se debe de mover bien no debe como que aislarte totalmente de lo que pasa en la carretera exacto, eso es uno de los elementos de un modelo autodeportivo o sea, que no te aísle de la carretera sino que cree que mantenga una conexión entre carretera y conductor Andrés, hemos probado la Q5 ¿qué te parece? estuvo tremenda a mí realmente no me sorprendió tanto porque es exactamente lo que yo estaba esperando de un audio o sea, un manejo bien preciso ya tuviste como el ejercicio que hicimos de la curva ya viste como hicimos la parte esta de la transmisión que es una transmisión dual clutch que nos permite hacer cambios manuales como si estuvieras manejando una transmisión estándar que al mismo momento en que tú requieres el poder adicional ahí mismo lo pide y ahí no te lo da te puedo decir por mi parte de que me encantó las pruebas que tú hiciste de aceleración la de la curva y todo eso pero como tú sabes que lo mío es la tecnología a mí me mató el poder tener Google Earth justo en el Dash o sea, donde están los relojes ahí y una cosa que me gustó muchísimo es la conectividad el poder contar con conectividad celular vía Wi-Fi para todos los equipos que puedan tener mis pasajeros y yo tremendo sí y aparte de eso tengo que decirte que me fascinó el hecho de las características de seguridad CarPlay el tener CarPlay si tengo iPhone o si tengo Android pues entonces Android Auto ¿habías visto esa integración de Google Maps en otros vehículos? realmente no o sea, yo pruebo muchos vehículos al año son varios los vehículos que manejo a veces con mucha frecuencia tanto aquí en Puerto Rico como en el exterior visito otros shows en otras partes del mundo y todo lo demás y yo todavía no había visto esa función del Google Earth en un vehículo o sea, fue precioso es como mencioné cuando íbamos manejando era como si tuviera un drone siguiendo el auto una cosa increíble sí, me encantó eso me gustó muchísimo así que entiendo que entonces pues esta prueba de manejo que nosotros hemos tenido y el experimentar todo lo que la Q5 ofrece pues simplemente lo que tenemos que decirle es que si tú estás interesado en conocer más sobre la Q5 y toda la variedad de vehículos que Audi ofrece lo que tiene que llegar a Audi San Juan claro claro, aquí tienen todo el line up de todos los modelos tanto las SUV como los sedanes y los Coupé ¿dónde la gente puede conectarse contigo Andrés? pues bien fácil en Facebook busqué mi página Motor Show PR directo en la web con MotorShowPR.com y en mi canal de YouTube bajo mi nombre fácil Andrés Onil y ya está y a mí me consigues como parte de la ganga de Tecnético así que Andrés mira al frente de esta Q5 yo no podría encontrar mejor lugar para poder despedir este video eso es así así que gracias por verlo exactamente así que muchísimas gracias por ver nuestro video sobre lo que ofrece Audi en la Q5 y ya sabes que puedes conseguir más en Audi San Juan o o o Gracias por ver el video.